Shalom Ubrechá para todos ustedes amados y amadas seguidores de la Torah y del Mashiach Yeshua estamos en nuestra parashah para esta semana va a llegar y apareció y se le apareció vamos a levantar una tefilá que las disertaciones que hagamos en esta parashah sean de brajá, de bendición para colejar para cada uno de nosotros que sea el Lava Kadosh, el creador Boreo Lam, el creador del universo, el creador de todas las cosas nuestro Abinu Malkeinu, nuestro Padre Rey Abba Kadosh, nuestro Padre Santo hablando a nuestros corazones, hablando a nuestros corazones a través de las historias de los patriarcas que estamos viendo en este momento a través de la Torah del legado que nos fue entregado para conocer a nuestro creador para conocer las condiciones que debemos aprender y debemos llevar a cabo para retornar a casa para retornar a él porque todos salimos del creador pero no todos volverán al creador todas las almas vienen de él todas, todas las almas vienen de él hacemos parte de él pero no todas las almas volverán algunas se distraerán y perderán el camino algunas se distraerán y no escucharán el llamado de su creador algunas almas escucharán el llamado de su creador pero serán engañados por por las mentiras de este mundo pero otros atenderemos la Torah otros atenderemos la llamada del Mashiach a volvernos a la Torah y este video es para aquellos que están atendiendo la llamada de su creador a volverse a él y a entrar por la puerta estrecha y a seguir por el camino angosto bueno de la parashah va a ir a cuando se le aparece el eterno a Abraham y luego aparecen esos tres varones después de que él se circuncidó vemos que es bien interesante que primero el eterno hablaba con él escuchaba su voz y vamos a retomar lo que hemos dicho estas parashah son son importantes en la medida en que aprendamos a hacer las cosas buenas que hicieron ellos los aciertos y nos sirvan de ejemplo y aprendamos de sus desaciertos para no cometerlos nosotros por ejemplo un acierto date cuenta que la obediencia al brimila a la circuncisión lo hizo pasar a un nivel más alto de comunión con él porque antes escuchó su voz escuchó su voz que le dijo sal de tu tierra de tu parentera pero esta vez después de la circuncisión se le apareció entonces que ese sea un acierto para todos aquellos ajen que aún no han entrado en la obediencia al pacto de la circuncisión es tiempo no solamente de escuchar su voz es tiempo de que él se te aparezca o sea aparezca en tu vida que aparezca en tu hogar no solamente que se escuche en tu hogar conozco muchos hogares donde se se escucha la Torah del Padre donde se escucha las enseñanzas se escucha de las enseñanzas de Yeshua pero no aparece Hashem tú ves si son hogares hogares insípidos hogares donde tú dices simplemente saben una doctrina conocen de unas cosas saben hablar sobre Torah pero tú miras y no ves no ves que Hashem esté en esos lugares no ves que Hashem esté en esas vidas en esos corazones no ves que Yeshua Yeshua mora en ellos no ves al Roach del Padre en ellos los visitas hablas con ellos y saben y saben doctrina conocen textos de Torah guardan Shabbat se reúnen escuchan de Torah escuchan del Eterno escuchan de Yeshua pero no se les ha aparecido no ha aparecido porque tú ves y no no ves a Yeshua en ellos no ves al Eterno reflejado en ellos es tiempo de que se nos aparezca y vemos que ese cambio lo produce la obediencia la obediencia en la pantalla ustedes ven escrito en hebreo abrid ajadasha el nuevo pacto Jeremías 31 31 Jeremías 31 Jeremías 31 31 y este será el nuevo pacto que yo haré con la casa de Israel y con la casa de Judá escribiré mi Torah en sus mentes y en sus corazones lo que dijo Yeshua cuando levantó la copa de vino en la cena que celebró en Pesaj con sus talmidim y vemos en Yejeskel en Ezequiel 36 27 el cumplimiento de ese nuevo pacto y pondré mi espíritu mi Ruaj dentro de vosotros y os haré andar en todos mis mandamientos estatutos decretos y ordenanzas y haré que los pongáis por obras todo esto a través de aceptar la sangre de Yeshua como corban expiatorio por nosotros de obedecer ese mandamiento de aceptar ese cordero pero una pregunta mira el padre el padre que pacto hizo miremos lo de Abraham con los pactos que está empezando a hacer el padre aquí con él la sangre de su hijo pero él también nos pide parte de nosotros entregó la carne de su hijo entregó a su hijo en cuerpo a su unigénito a esa alma especial como dice en Apocalipsis Gizayón el principio de la creación de Elohim su preciado su ungido su unigénito entregó su carne y su sangre por nosotros pero él también nos pide carne y sangre como parte de ese pacto en la parasha anterior lo veíamos cuando Abraham presentó esto y fue partido por la mitad estos animales que presentó ahí en ese pacto que celebró el eterno con Abraham él también nos pide a nosotros carne y sangre y donde damos nosotros carne y sangre en la milá en el brit milá solamente que nosotros damos un pequeño pedacito unos cuantos gramos de piel y unas cuantas gotas de sangre pero mira la parte que él da toda la carne de su hijo y toda la sangre de su hijo un pacto es algo recíproco dio a su hijo en obediencia míralo dio en obediencia el pago en obediencia con toda su carne todo su cuerpo y toda su sangre pero nos pide a nosotros también obediencia unas cuantas gotas de sangre y unos cuantos gramos de piel la obediencia del shabat su día santo no el día santo de los judíos el día que él decidió santificar porque no es el día que nosotros queramos es el día que él que pasa si tú llegas a una oficina un domingo para que te atiendan no es que quiero que me atiendan disculpe es que no es cuando usted quiera se atiende tales y tales días hoy no se atiende cuando quieres hablar con el gerente de una empresa él atiende solamente los sábados los demás días no atiende y tú vas cualquier otro día no que pena tiene que ser el sábado así es con él no es el día que nosotros queramos dedicarle a él no es que el día de reposo que yo le voy a dedicar a él es el miércoles no la obediencia a sus misbos es el reflejo de que estamos en el brit jadashah porque si alguien está lleno de su espíritu conforme la promesa por medio del profeta y ejesquiel esequiel 36 27 y pondré mi espíritu dentro de vosotros y os haré a andar en mis mandamientos y que los pongáis por obra si alguien dice que está lleno del roach de Elohim y no cumple los pactos de Elohim simplemente no es verdad porque tú sabes que alguien está en el espíritu que tiene el espíritu de Elohim dentro de él porque anda en obediencia a los pactos del padre para con su pueblo todos pueden decir somos pueblo del eterno somos pueblo de Elohim de Israel pero decirlo hacerlo hay una gran brecha porque su brit jadashah es solamente con la casa de Israel y con la casa de Judá entonces primero tienes que ser casa de Israel primeramente tienes que tener esa transformación de ser un jacob un carnal desobediente a volverte íntegro con Elohim alguien que camina rectamente en sus pactos en sus ordenanzas y que tiene que ver esto con la parasha me gusta la parte en el versículo 16 cuando dice acaso ocultaré yo de Abraham lo que hago si Abraham será por nación grande y poderosa y si bendecirán por él todas las naciones de la tierra porque lo conozco que él ordenará a sus hijos y a su casa después de él para que cuiden el camino del eterno para hacer justicia y juicio a fin de que traiga el eterno sobre Abraham lo que ha hablado sobre él me estuve haciendo una pregunta quiero recordarles el llamado el mensaje como en los tiempos de Noah así será la venida del hijo del hombre que él está haciendo las naciones cada vez me encuentro con más testimonios de personas de Inglaterra de personas de Colombia de personas de otros países que el Padre les ha hablado esto y todos tienen una característica ¿acaso ocultaré yo de Abraham algo? ¿acaso ocultaré si Abraham será por nación grande y poderosa si bendecirán por él todas las naciones porque lo conozco que o lo ordenará a sus hijos y a su casa después de él para que cuiden el camino del eterno un común denominador es que las personas a las cuales el eterno les está dando sueños visiones se les está apareciendo o les está hablando audiblemente es que guardan los caminos del eterno son ese remanente que él está sacando de todo pueblo raza y nación que están siendo llamados por el eterno están escuchando la voz de Yeshua al buen pastor y están anhelando entrar por la puerta estresa y el camino angosto porque yo me doy cuenta que de las demás doctrinas tradicionales no reciben sueños no reciben visiones no reciben profecías sobre esto que él está hablando en los cinco continentes tú los ves a ellos distraídos hablando de otras cosas hablando de comercio hablando hablando de riquezas hablando de este mundo hablando de música de farándula pero cuando ves aquellos a los cuales el eterno está hablando y advirtiendo aquellos a los cuales el eterno no les está ocultando lo que está por hacer porque así como subió el pecado de Sodoma y de Gomorra y no se lo ocultó Abraham así no se lo está ocultando a todos aquellos que tienen que tienen la conducta de Abraham que haya en cuenta eso el común denominador de las personas que me estoy encontrando que el padre también les ha mostrado que hay que guardar alimento medicamentos y agua y hay que empezar a buscar lejos de las grandes ciudades en los desiertos en las grandes montañas alejados de la civilización lugares de refugio para construir refugios y almacenar esta agua para cuando el nos llame a salir de las ciudades y refugiarnos allí y nos guarde en el tiempo de la gran tribulación como él lo ha prometido son personas que están buscando guardar las ordenanzas del eterno porque él cumple su pacto a Abraham y a todos aquellos que siguen las características de Abraham porque llevan la genética de Abraham para todos ustedes que están queriendo entrar por esa puerta estrecha y por ese camino angosto esa puerta estrecha que es la Torah y ese camino angosto que son las enseñanzas de Yeshua la enseñanza grande que quiero recalcar en esta paracha sabiendo que hay muchísimas muchísimas más enseñanzas pero la que en esta ocasión quiero tocar con ustedes es la intercesión que hace Abraham por el pecador acaso eliminarás y no perdonarás al lugar por causa de los 50 justos que hay en su interior pero Abraham todavía estaba parado delante del eterno se acercó a Abraham y dijo acaso también eliminarás al justo con el malvado quizás haya 50 justos dentro de la ciudad acaso eliminarás y no perdonarás al lugar por causa de los 50 justos que haya en su interior indigno es para ti hacer tal cosa matar al justo con el malvado y ser justo como el malvado indigno es para ti acaso el que juzga toda la tierra no hará lo justo y contestó y contestó y contestó el eterno si encuentro en el dom 50 justos dentro de la ciudad entonces perdonaría todo el lugar a causa de ellos respondió Abraham y dijo y aquí lo ruego me atreví a hablar a mi señor aunque yo soy polvo y ceniza quizás falten de los 50 justos 5 acaso destruirás por los 5 a toda la ciudad y el eterno contestó no destruiréis y encuentro allí 45 volvió a hablar volvió Abraham a hablar le dijo quizás encuentre allí 40 y así sigue hablando hasta cuando llega y le dice y contestó no destruiré a causa de 10 hasta cuando llegan a 10 se fue el eterno cuando acabó de hablar a Abraham y Abraham volvió a su lugar tenemos que interceder no importa tenemos que clamar por el pecador los justos no hay problema sigamos buscar haciendo justicia la oveja perdida por la oveja perdida es que tenemos que interceder porque el padre no quiere que ninguno se pierda que la Torah no sea para enorgullecernos que la Torah no sea para ensanchar nuestras filactelias para pararnos en las esquinas enorgullecernos no que la Torah sea para clamar misericordia que nuestra justicia sea para clamar por el pecador que está a punto de partir para el guinón para el infierno por la eternidad si no se arrepiente clamemos intercedamos pero también una exhortación porque hay veces cuando estoy en ayuno en tefilá intercedo trato de buscar y digo bueno en el internet una congregación mesiánica que esté bien que nos esté enseñando herejías que esté haciendo tutorá que aquí en Israel trato de buscar llevo bastantes años buscando y no encuentro no encuentro y bajo de 50 a 45 y de 45 a 40 a 35 y va bajando y hay veces no encuentras un lugar donde estén enseñando verdaderamente la Torah y de Yeshua el Mesías encuentras unas cuantas personas y como Abraham tienes que guardar silencio y decir Padre Tú conoces Tú conoces Tú conoces por los que Tú conozcas te en misericordia porque no se encuentra buscas una Keilah que hable las palabras de Yeshua sin estar buscando una finalidad diferente a la salvación de las almas y no las encuentras o que estén enseñando Torah sin levadura sin enseñanzas de hombres no las encuentras o donde sus líderes no se quieran hacer llamar Rabí y no las encuentras y tenemos y tenemos que hacer como Abraham Padre den misericordia del que has de tener misericordia porque no encontré llevo buscando acá en Israel no encuentro cada uno cree que está en la verdad absoluta no quieren aceptar la Torah ni quieren aceptar a Yeshua cada uno quiere montar su negocio aparte conforme le parece que es cada uno quiere llamarse pastor rabino apóstol ungido pero nadie quiere ser servidor nadie quiere ser un simple talmita pero no importa debemos seguir intercediendo como lo hizo Abraham seguir intercediendo porque el Padre revisará cada corazón y el hará justicia con el que sea justo el juzgará conforme a cada uno de nosotros volvámonos a el volvámonos a el y seamos íntegros como Abraham lo hizo busquemos su presencia para que el nos llene con su espíritu y nos haga obedecer Padre Abacados oramos desde acá de Israel oro por por eso cincuenta en Jerusalén por eso cincuenta en el mundo bueno Padre oro por esos cuarenta y cinco está bien Padre oro por esos cuarenta bueno bueno digamos por esos treinta bueno por veinte tú que estás escuchando allí por favor te lo suplico hagamos parte de esos diez al menos un venial no hay Padre bueno oro por todos aquellos que anhelamos tu misericordia que anhelamos obedecerte tú sabrás dónde están tú conocerás quiénes son no te pude convencer bueno ten misericordia del que has de tener misericordia y por favor que yo esté dentro de ellos no me dejes despallecer no me dejes caer que aquel que está mirando este video también haga parte de aquellos de los cuales tú tendrás misericordia y que como Lot que como Lot muchos sean salvados por nuestra intercesión ten misericordia de todos aquellos Lot del mundo y por favor te invito no seas como la esposa de Lot acuérdate las palabras de Yeshua aquel que tomando el arado voltea mirar hacia atrás no es digno del reino de mi padre tenemos que seguir adelante y cuando empiecen las cosas no mirar hacia atrás derrama de tu presencia Kados Barujo Adonai sobre cada uno de nuestros corazones en este Shabbat en este Shabbat de misericordia del mundo y escucha nuestra estéfilo por aquellos diez acaso que hayan en nuestra ciudad que hagamos parte de esos diez por los cuales tú tendrás misericordia y guárdanos del día de tu ira guárdanos bajo la sangre de tu hijo Jesúa guárdanos bajo la sangre de Jesúa los pongo a cada uno de ustedes bajo el corban bajo el sacrificio de la sangre de Jesúa para que el Padre nos mire con piedad y con misericordia porque los juicios del Padre están a punto de empezar les invito a que hagan tefilá que oren para que no hayan empezado aquí en Israel y en Jerusalén porque si empezaron que el Padre tenga misericordia de nosotros y del mundo en el nombre de Jesúa yo pido Padre que ministres cada corazón que toque nuestras vidas que nos llenes de tu espíritu y nos hagas andar en obediencia y te damos toda la gloria toda la honra y todo el honor solamente a ti en el nombre de Jesúa en el nombre tuyo maravilloso Jesúa nuestro Rabí nuestro Corban el Cordero y Molado y para todos ustedes Chabachalón 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 me vorá para cada uno de ustedes en el nombre de aquel que ha de venir el nombre que sobre todo nombre el nombre del Rey de Israel el Mesías Ben David Jesú Jesú a Magia ¡Gracias!